¡Luchadores! Se merece un respeto y se merece que le echemos lo mejor que se pueda. Por eso siempre es donde ven al Pirata Morgan. Un buen espectáculo de lucha libre. Se va con un buen sabor de boca. Todas las veces que me ven, muchos aficionados me dicen, Pirata Morgan, todavía tienes para rato. Señor, mucho movimiento, tanto en las empresas como en el ámbito independiente. Apenas surgió la salida del Negro Casas del Consejo Mundial de Lucha Libre y el público se pregunta, porque quizá en algún momento fueron grandes rivales, ¿En qué momento le gustaría al Pirata Morgan enfrentar al Negro Casas ahora, que pertenece prácticamente al mundo independiente? Sí, sí, claro, ¿cómo no? Me gustaría enfrentarme al Negro Casas. Un gran, gran luchador. Muchos años de experiencia, muchísimos años el negro. En todo tipo de luchas, campeonatos, cabelleras, manos a manos. Yo creo que es un buen rival y un rival de prestigio, porque es un rival que tiene una trayectoria digna. Pirata, se lo pregunto con todo respeto. ¿Cómo han caído estos comentarios precisamente sobre su hija Morgana? El público también, que en algún momento lo ve y le grita, ¿Cómo cae todo esto? Pues mira, yo creo que todos los comentarios de gente que sepa de Lucha Libre son bien recibidos, pero la mayoría son gente que ni siquiera paga un boleto por ir a una arena, nada más porque está atrás de un teclado, ve y opina, o porque es amiga de la otra. A mí me parece que es más común, un juego de chismes, ¿no? De chismes, ¿no? Yo creo que esto se va a demostrar con entrenamientos, se va a demostrar con trabajo. Gracias a Dios, amiga, sigue trabajando. Ahorita está en Houston, precisamente. Se va a California también el 26. Tenemos, vamos a, el próximo domingo 19, nos vemos a Guatemala. Mija, gracias a Dios, tiene mucho trabajo. Pero que la gente siga hablando qué es lo que interesa. La gente que hable bien o mal, pero que hable, que hable. Y esa es publicidad. El Pirata Morgan vive de la gente que le dice viejito, que la gente que le dice que ya no sirvo. Detrás de esa gente yo me alimento. Y miren, mis 18 pulgadas de brazo, a mis 60 años, quisiera que las tuviera cualquiera de ustedes, perros. Muchísimas gracias, como siempre, señor. El mejor luchador del mundo y que les vaya como se porten perros.